Hoy en Central Deportiva nos visita Pablo Benítez, campeón sudamericano de lucha libre, quien está próximo a viajar a Estados Unidos, donde completará sus entrenamientos de cara a los Juegos Panamericanos de Toronto. Será la primera experiencia del deportista peruano en un torneo de este nivel. Bien, ya estamos de vuelta en nuestro bloque de entrevistas, está con nosotros el tres veces campeón sudamericano de lucha libre, Pablo Benítez, a quien le damos la bienvenida, Pablo, muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Cuéntanos un poco acerca de la lucha libre, para que te vayas soltando nada más. La diferencia entre la greco-romana, un poco veíamos ahí la diferencia de dónde tomabas a tu oponente, ¿no? A ver, en lo que es la lucha olímpica existen dos estilos, uno es la lucha libre y el otro es la lucha greco-romana. Correcto. En lo que es la lucha libre vale hacer técnicas en lo que involucra la parte de arriba y también puedes coger las piernas y hacer alguna técnica. Correcto. En cambio, la greco-romana no puedes hacer cualquier técnica sin utilizar las piernas. Correcto. Solamente puedes tomar a tu oponente de la cintura para arriba. Así es. Sí, básicamente. Y en la lucha libre, me imagino, cuando tú tienes la facultad de desestabilizarlo por debajo, ¿es más fácil tumbarlo o no necesariamente? Es mejor siempre la parte de arriba. Es mucho mejor porque cae más fuerte todavía. ¿Cae más fuerte todavía? Sí. Correcto. Ahora, Pablo, tú tienes ya varios años practicando lucha, de hecho, desde niño, y hace poco has estado en Chile, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco cómo te fue por allá, a qué rivales te tocó enfrentarte. Bueno, en Chile fue una clasificación para los Juegos Panamericanos en Canadá, en los cuales ha habido un montón de países de todo el continente de América. En mi categoría hubieron 17 países, en los cuales solamente clasificaban los ocho primeros. Yo quedé en el quinto lugar. Para eso estaba entrenando en las mañanas, en las tardes. Bastante, 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 porque el clasificar ya los Juegos Panamericanos es un logro bastante. Y ahora, la siguiente meta es ir a sacar una medalla ahí en los Juegos. Me comentabas que, primero, tuviste un encuentro con Bolivia, en el que te fue bien, pero después ya se complicó un poco la cosa, ¿no? Sí, mi primera pelea fue con Bolivia, en la cual le pude ganar. Ya anteriormente me había enfrentado a Bolivia en los sudamericanos. En la segunda pelea que tuve fue ante Cuba. Cuba me ganó, pero me jaló para el repechaje. En el repechaje pude luchar luego con Brasil, y ahí fue donde obtuve mi clasificación, ganándole a Brasil. Que, de hecho, es un gran logro, porque Brasil es potencia, ¿no es cierto? Brasil está luchando muy bien, y tiene grandes luchadores. Ahora, entonces, es decir, en resumen, la única pelea que perdiste fue contra Cuba. Bueno, sí, Cuba. Cuba es un país muy, muy fuerte. Eso, es más potencia, inclusive, que Brasil, ¿no? Sí, ahora en estos Juegos, basta Cuba, Estados Unidos, Canadá, son países bien fuertes. Claro. Pablo, y de hecho, ya nos falta mucho para los panamericanos, y tú tienes una agenda, ¿no es cierto? De entrenamientos, vas a hacer una pequeña gira para poder prepararte para este torneo. Este mes que estamos, el mes de mayo y principio de junio, vamos a entrenar todavía en la Videna, en doble turno, en la mañana y en las tardes. Ya para el mes de fin de junio y primer día de julio, vamos a estar en Estados Unidos, en una base de entrenamiento en Colorado Spring. Y de ahí ya nos pasamos para Canadá. O sea, se van de frente, de Estados Unidos se van ya a Toronto. Así es. O sea, que te vas a ir una buena temporada por allá. Sí. Sí. No, está ahí. Excelente. Pablo, tú eres de la categoría de 57 kilos, ¿correcto? Ahora, cuéntanos un poco con respecto al entrenamiento, ¿no? Tengo una duda yo, básicamente, porque a veces veo, pues, los boxeadores cuando entrenan no necesariamente se agarran todos los días, ¿no? Hacen sombra a veces, quizás parten. ¿Cómo es un poco la lucha? En los entrenamientos hay una parte física y cuando estás con un rival, digamos, hay que tomar en cuenta una posible lesión, ¿no? Digamos, dar todo en esa pequeña coteja que tienen. ¿Cómo es un poco, se miden o le das todo en un entrenamiento cuando tienes un rival como si fuera en una competencia? Lo que es un entrenamiento tú tienes que entrenar al 100%, si puedes, al 200%. Porque lo que tú haces en el entrenamiento se va a reflejar en el torneo. Así que tú no puedes entrenar un poquito suave, un poquito así. O sea, cuando entregas también y entrenas con una persona a la cual te estás enfrentando como si fuera en el campeonato. Como si fuera en el campeonato. Es más, con eso se sparen con los que entrenan, también a veces son tus oponentes en los campeonatos nacionales. Ah, entonces ya ahí hay una cosita de por medio más interesante. También. Claro. Hay rivalidad. Y uno tiene que ir y entrenar, entrenar y luchar con ellos, ¿no? Y no entrenar suave ni despacio, tiene que ir y entrenar y darle el 100% en cada entrenamiento. Ahora, a dos turnos decías el entrenamiento, mañana y tarde. ¿Se entrena lo mismo o se entrena una parte física? ¿En qué parte, digamos, se hace un poco de incidencia? No, en la mañana lo que son, son la parte física, o sea, correr, hacer pesas. ¿Gimnasio? En el gimnasio, hay un gimnasio del comité olímpico, ahí donde tenemos cada uno una rutina de lo que tienes que hacer, lunes, martes, así cada día. Y gracias a ello estoy mejorando bastante y en las tardes ya mayormente lo que son técnicas, un poco de corrección de movimientos, un poco de ver cómo estás luchando en cada combate y también estudiar un poco a tus oponentes, ¿no? Qué técnicas hacen para poder hacer una contrallave contra esas técnicas. Claro. Pablo, ¿y dónde empezaste tú a hacer lucha? Ah, ya, yo empecé a hacer lucha en mi colegio. Mi colegio es un colegio de la victoria, en la cual en la parte de la mañana es la parte académica y en la tarde siempre se tiene que hacer deporte. Creo que es el único colegio en Lima, así que es en la mañana académico y en la tarde deportes. ¿Oligatorio? Es un colegio físico, es obligatorio. Y hay varios deportes, lucha, box, fútbol, pero fútbol siempre está lleno ahí. ¿Siempre está lleno? Siempre, se acaban las vacantes. Entonces quedan otros deportes, ¿no? Interesante, maestro. ¿En qué colegio? ¿Cómo se llama? El colegio se llama SEDE, Centro Educativo Deportivo Experimental. Ah, ya, mira, tú, interesante. O sea, ¿desde primaria estuviste tú en la lucha? Sí, desde cuarto de primaria. Imagínate. Es un colegio en el que empieza de cuarto de primaria hasta quinto de secundaria. Y es un buen colegio para que ha formado grandes deportistas y lo seguirá formando. Para ir finalizando un poco, cuéntanos con respecto al futuro de esta disciplina, porque vemos que hay cada vez más luchadores como tú, ¿no? Que van incrementando su nivel, compiten a, digamos, a escalas cada vez más altas. ¿Cómo ves el porvenir y qué consejo para los que recién se inician? Ahorita, haciendo un resumen, para los Juegos Panamericanos han clasificado siete, que es bastante. Nunca antes en la lucha se había clasificado tantos luchadores. Y ahora las selecciones que vienen, las menores, juveniles y caetes, están trayendo buenos resultados para el país, al igual que en las categorías infantiles. La lucha ahorita tiene como un gran apogeo, un gran, este... Un gran momento. Un gran momento tiene. Qué bueno. Qué bueno, Pablo. Nosotros agradecemos tu presencia y la mejor de las ordes para todo lo que se viene. Que sigan los éxitos. Gracias por venir, Pablo. Gracias. Pablo Benítez, entonces, luchador peruano que se prepara para ir a los Juegos Panamericanos. Nosotros hacemos la pausa y regresamos con la parte final aquí en Central Deportiva. No se muevan.